¿Cómo se va a hacer la entrega? Pero sí creo que es un tema que hay que sentarse, hay que ver si hay alguna posibilidad también de que reciban otro tipo de apoyo por parte de algún otro ministerio, pudiera ser temas de semilla, temas de alimentación, temas de programas especiales, pero repito, en el Ministerio de Finanzas aún no tenemos la información, entonces no hemos hecho nosotros básicamente un avance significativo, ya que necesitamos tener la cantidad de dinero que se necesita para poder buscar de dónde obtenerlo. Cualquier pago adicional a estas alturas de cómo va el presupuesto básicamente sería deuda, aún entiendo no hay una cantidad de veteranos fija, siguen todavía elaborando la hoja de fuerza en el Ministerio de la Defensa para poder determinar cuántos veteranos son, con base a eso se les irá a plantear qué cantidad de recursos, en caso se les pudiera dar algo, qué cantidad de recursos son las que pudieran dar, y después de eso habrá que en el Congreso tomar la decisión cuánto se les da y cómo se les da. Los ex soldados han anunciado bloqueos para este miércoles, jueves y viernes en las principales rutas del país. Al respecto, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, hizo un llamado para no paralizar las actividades con estas acciones, pues con esto no aceleran el proceso de dictamen de la ley. Bueno, primero que no perjudiquen, todos tienen derecho a manifestar, sin embargo, no afectando los derechos de los demás guatemaltecos, hacer el llamado a los representantes de estos grupos que creen que utilizando la fuerza y medidas de hecho pueden lograr los objetivos, no es de esa manera. Hemos atendido a los diferentes sectores representantes, hemos creado una instancia a nivel nacional que representa a este grupo tan importante y hemos estado trabajando de la mano en una propuesta viable para poder apoyar a este sector, pero no es con medidas de hecho que van a lograr que una ley pueda ser aprobada, un dictamen pueda ser emitido o la información que en este momento hace falta, que es el Estado de fuerza de parte del Ministerio de la Defensa, pueda darse de un día para otro. La suerte está echada, es decir, no ha pasado nada, ahora hay ciertos pronunciamientos, pero no pronunciamientos claros a quien debe de ser, es decir, a estos grupos de militares organizados que ya lo venían anunciando y que ya habían dado hasta un margen de tregua para poder instalar una mesa de negociación, pero en la cual no se han definido mayores cosas y mañana, miércoles, jueves y viernes, esperamos ya, porque así están anunciados, así están ya dados los anuncios a las gobernaciones departamentales, día de bloqueos, entonces nuevamente terminamos siendo nosotros los guatemaltecos los que vamos a pagar en nuestra economía, en nuestro tiempo, en las pérdidas que vayan a haber de trabajo, de oportunidades, de un montón de situaciones, los conflictos en los cuales a veces ni siquiera tenemos ni arte ni parte, Sandy. A mí lo que me sorprende, Julio, es que hasta ahora vemos entonces la realidad financiera, es decir, ya hay entonces una postura de parte de finanzas públicas, se consultó al ministro y él indica que ve un panorama complicado hacer el pago de este monto para cada uno de los militares veteranos, lo veníamos diciendo, yo no sé de verdad quién era la persona indicada o por qué no se les habló claramente a los militares retirados, decirles, miren, no se puede hacer, pero negociemos otra forma. Ahora se plantean distintas opciones, pero ya es muy tarde, la verdad. Es muy tarde y no es válido en función de que son declaraciones por entrevistas, no son situaciones en las cuales directamente con ellos dicen, miren, señores, vamos a buscar otras alternativas, pero por favor, tranquilos, son llamados de conciencia que ojalá dejen pasar y no paran, dicen, no, señores, esto así no es que funcione. Entonces, los exveteranos militares, combatientes de tropa, ya los vimos, ellos no van a andar con amenazas falsas, van a bloquear, va a afectar, ya lo han hecho, va a afectar al país. Y aquí no es una justificación, pero lo que sí es, es que nosotros por esta misma, este tema lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero la semana pasada lo hablamos tres veces, es decir, no se puede decir que no se conocía en el contexto nacional para que alguien, alguien, no sé quién, en el Congreso, en el Ministerio de Finanzas, en la ausente PDH, aquí o allá, en donde sea, venga y se haya presentado antes de este día fatídico, la fecha en que esto ya no sirve de nada decirlo, y vamos a buscar nuevas alternativas con ustedes. Sentémonos, pero no paralicemos, no hagamos estos bloqueos, porque no van a ser manifestaciones, van a ser bloqueos anunciados, anunciados. Imagínate, si se indica entonces que son aproximadamente 95 mil personas que solicitan este beneficio, bueno, ellos dicen que son 105 mil, más de 105 mil, el ejército indica que tiene el registro de 95 mil que se les ha presentado, imagínate, digamos que son 100 mil personas distribuidas en distintos puntos, ¿cómo pueden bloquear? Sin duda alguna, pueden paralizar distintos puntos que van a ser importantes, puntos de comercio, puntos de alta movilización también. Vamos a ver ya las complicaciones mañana, sin duda alguna, porque lo han anunciado y cada vez que lo anuncian lo cumplen, entonces el panorama va a ser complicado. Y me extraña también, Julio, que a pesar de este anuncio que se realizó, donde bueno, si no llevamos un acuerdo el miércoles empezamos a bloquear, tampoco es que se buscó algún acercamiento. Yo no vi ni siquiera una mesa técnica, una mesa de diálogo, una mesa de buscar entonces la forma, se dijo, hay opciones de que podemos nosotros proponer, bueno, ¿y por qué no se las proponen? Es que ante los medios tienen que decirlo, a ellos directamente, ¿querán programas ellos? No lo sé, pero vamos a ver, nosotros sí le vamos a proponer algo a usted y es que veamos datos que son importantes, lo venimos diciendo desde hace tiempo. Preliminarmente, cierto, se habla de 95 mil potenciales beneficiarios, aunque sigue pendiente la verificación en los registros del Ejército de Guatemala. Para el pago de un bono honorífico de 120 mil quetzales a cada uno, el Estado necesita un monto de 11 mil 400 millones de quetzales. Sin embargo, es importante considerar que el proyecto de presupuesto 2022, señoras y señores, esto hay que tenerlo bien claro y hay que hablarlo así, no contempla este pago y encontrar el financiamiento para 11 mil millones de quetzales, especialmente en tiempos de pandemia, pues también parece una situación y si no difícil, yo te diría literalmente imposible. No sé por qué nadie tomó la responsabilidad de decir, miren señores, en el Congreso, hablamos por partes, en el Congreso de la República, señores militares, estamos analizando ese proyecto de ley para ver si lo aprobamos o no lo aprobamos, o simple y sencillamente es un tema que no nos interesa, así que aquí ni tengan esperanza de que esto se vaya a aprobar. Una claridad, solo hay dos opciones, se aprueba o no se aprueba, no está esa claridad. En finanzas están diciendo dialogar con ellos, pero no lo hacen para ver si hay otras opciones, que acepten semillas, que acepten esto. Si no lo hacen, no. Y la realidad es que el presupuesto no contempla este pago para el 2022, o sea, no se va a iniciar el pago en el 2022 si así se decidiera. Y al final de cuentas, en el número tres, yo quisiera saber qué pasó con los encargados de la parte estatal de esa mesa de diálogo, porque entonces fue una mesa de diálogo mentirosa, engaña, que no sirvió para nada y que nos va a perjudicar a todos. Eso sí es el resultado de la tal mesa de diálogo. Un diálogo inexistente, Julio, o al menos de verdad que se mantuvo en secreto, que no se dio a conocer nada, porque no he escuchado de absolutamente nada de la búsqueda de un diálogo. Bueno, ¿qué pasa? Finanzas no quiere dialogar o por lo menos explicar la situación presupuestaria en la que el país se encuentra, porque ellos son los que al final saben cómo está la liquidez del país, los recursos del Estado. Que sería de dónde saldría este monto para los veteranos militares. ¿Qué pasa entonces por parte del Congreso? ¿Se puede o no se puede crear porque ellos quieren esta ley que debería pasar por el Congreso? ¿Qué pasa? Bueno, si el Congreso no se pone de acuerdo, si Finanzas no se pone de acuerdo, aquí alguien tiene que mediar esta problemática. Para eso tenemos una Procuraduría de los Derechos Humanos que debería ser, bueno, vamos a ver, Finanzas los vamos a citar, Congreso busquemos un acercamiento, vamos con representantes de los veteranos militares, bueno, ¿de qué forma nos ponemos de acuerdo? Alguien tiene que tomar la iniciativa, pero aquí nadie la toma. Sí, y antes de dar los datos voy a decir, no solo no está contemplado en el presupuesto, sino que no se va a pagar nada el otro año por una simple razón, y lo dijo el ministro Álvaro González Ricci, cualquier otra erogación fuera de la que ya está significaría deuda, endeudamiento, es decir, préstamo más otro préstamo. Vamos con otros datos para que usted siga conociendo la verdad de este tema y se prepare para el día de mañana, ¿verdad? Un bloqueo, Sandy, de cualquier naturaleza y por el tiempo que sea, en este caso está anunciado para tres días, va a ser siempre perjudicial para la población y para la economía guatemalteca. Según el empresariado nacional, una jornada de bloqueos puede llegar a significar una pérdida de alrededor de 25 millones de dólares diarios entre importaciones y exportaciones. Quizá la mejor forma de hacerse escuchar por parte de los exmilitares, pues no sea a través de estos bloqueos masivos, sino continuar entablando mesa de diálogo, ser informal, pero como eso tampoco existe, entonces por eso van a pasar a las medidas de hecho. Una situación ya anunciada, como lo que escribió García Márquez, una crónica de una muerte anunciada, crónica de un bloqueo anunciado, más de 30 puntos que ya están dichos por los exveteranos que van a bloquear en los distintos municipios y departamentos del país, se va a paralizar esto, tal vez ahí alguien sí se va a pronunciar, pero es que se tuvo la oportunidad de pronunciarse antes y evitar esta situación. Y eso nuevamente enoja y molesta. ¿Cuántos días venimos hablando nosotros en el programa sobre la situación con los militares veteranos? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días se tuvo para hacer ese acercamiento y para poder llegar a algún acuerdo? Vamos a tratar de evitar esto. Varios, pero mira, Julio, lo que de verdad molesta en muchas ocasiones es que antes de hacer manifestaciones o bloqueos por una problemática, ya se había solicitado en varias ocasiones, provoca el disgusto del sector y se hace el bloqueo. Se hace el bloqueo, se paraliza la economía, se afecta de gran forma la movilización. Después, bueno, platiquemos cuándo se pudo haber hecho antes. Eso de verdad queda que no era. Ya no van a aceptar mesa de diálogo, ya no. Así que veremos qué es lo que pasa. Pero aquí se lo anunciamos desde tiempo atrás. Vamos entonces a una pausa para regresar con noticias nacionales. Vamos a regresar con noticias, pero también le queremos hacer el anuncio entonces mañana a madrugar. Sí, si se levanta a las cinco, levanta a las cuatro. No cambies, somos a la medida. No cambies, somos a la medida.